¿Qué tal chicos y chicas? Hoy vuelvo con un vídeo de preguntas y respuestas. No ha podido venir Adri, así que intentaré resolverlas yo sola. ¡Empezamos! La primera, Rubén Pérez Montes, nos pregunta ¿No sabía que Nando de Coló tenía canal de YouTube? Pues clagó, aquí estoy. ¿Cómo se va, mon amú? Bueno, pues no, no soy Nando de Coló, me parezco, pero yo juego mejor que ese. Bueno, pues ahora ya comenzamos con el vídeo en serio y vamos con la primera pregunta de Lucas Varas, que nos dice Hola, sé que no es del vídeo, pero ¿qué zapatilla es mejor, Carry 6 o Kairi 5? Y de la zapatilla 2018-2019, ¿con cuál se quedan? Bueno, esto creo que ya lo hemos contestado alguna vez. A mí tanto Carry 6 como Kairi 5 me encantaron, me parecen dos zapatillones y me costaría mucho decidirme por una de las dos. La Carry 6 es una zapatilla que para lo baja que es, tiene muy buena estabilidad y además tiene un muy buen agarre. Y luego Kairi 5 es una zapatilla que es súper reactiva y muy ligera también. A lo mejor me quedaría con la Carry 6 porque me tira un poquito más el tema de la estética, me gusta un poquito más el modelo de la Carry 6 que la Carry 5, pero las dos me parecen muy buenas zapatillas. Y zapatillas con las que me quedaría de 2018-2019, estas dos. Luego también me gustó mucho la Under Armour de Metag, que la he recomendado este año muchísimo. Y tú, ¿cuál te quedaría eso a ti? Pues en mi caso, de las que probamos al principio, la que más me gustó fue la Pro Bounce Low. De las que hemos probado de mitad de temporada hacia ahora, me quedaría quizá con la Under Armour Spawn Low. Y de las últimas que hemos probado, Kevin Durant 12, porque me parece que tiene una amortiguación espectacular. Y bueno, lo que dice Adri, entre Carry 6 o Carry 5 me pasa lo mismo. Son dos zapatillas muy, muy parecidas. Cualquiera de las dos os va a venir bien. Si tengo que diferenciarlas en algo, quizá la Carry 6 tenga un poquito mejor la parte de la suela, de la tracción. Y la Carry 5 se nota mucho más la parte de la amortiguación en la parte delantera. Vamos con la siguiente. Jorge Luis Rivero, regalado, nos dice, ¿alguna recomendación de zapatillas para un alero con amortiguación y agarre o tracción buena? Ahorita juego con unas LeBron Soldiers 12. Saludos y bendiciones. Bueno, yo te podría recomendar la Kevin Durant 11 y la 12. Ambas son muy buenas zapatillas, con buena amortiguación. Y la 12, por ejemplo, esta última la hemos probado y nos ha gustado bastante. Luego también te podría decir la Hyperdan X, me gustó mucho. También puedes probar con la Dane 5, que es una zapatilla que tiene muy buen grip y tiene muy buena amortiguación y también las puedes utilizar en exterior. Y siempre os decimos lo mismo, tenemos que tener en cuenta muchos otros factores, con lo cual seguiremos intentando ayudaros a elegir las zapatillas correctas. Vamos con la siguiente. Pues sí, la verdad que tienes razón, ahí nosotros cometimos un error y bueno, os pedimos disculpas por ellos, pero Íñigo, todos cometemos errores. Siguiente pregunta. Rocket nos comenta, hola, tengo una duda, ¿las Nike Air Force One sirven para jugar o no? Es una zapatilla que no recomendamos para nada para jugar, puesto que ya se ha quedado bastante anticuada y no tiene la tecnología que tienen unas zapatillas ahora para jugar. O sea que posiblemente podáis tener lesiones con ella y no la recomendamos. Yo sí que en un Eurobasket que estuve aquí en Madrid, recuerdo que vi a Marco Bellinelli jugar con ellas, pero es lo que os dije a ti, al final no están preparadas para jugar. Siguiente pregunta, de Eduardo Reguín Álvarez. ¿Recomiendan las carry 6 para exterior? ¿Durarán? No las recomendamos para exterior, ya os lo dijimos en el test. Es una zapatilla que tiene muy buen grip, pero el material de la suela es muy blandito, con lo cual se va a desgastar muy rápido en exterior. Además, sería una pena estropear la carry 6 en exterior. Vamos con la siguiente. Master Game nos pregunta, ¿para cuándo algo de zapatillas retro? Bueno, pues en el vídeo que hizo Adri sobre las T-Mac, habló un poco sobre las zapatillas que usó Tracy McGrady en su trayectoria. Y, como os decimos, la tecnología que llevan se ha quedado obsoleta, con lo cual ya no sirven para jugar, pero sí que podríamos hablaros un poco sobre la estética. Si tenéis alguna curiosidad, podéis dejárnosla en comentarios y veremos si sacamos algún vídeo. Y vamos con la última, de Ernesto Hernández Ríos. ¿Podrían decirme qué zapatillas usa el Dunker Jordan Kilgannon? Gracias y saludos desde México. Bueno, a Jordan Kilgannon le hemos visto con modelos de K1X, pero las últimas con las que hemos visto en las redes sociales es con las de Bron 10 Volt. Bueno, pues hasta aquí este vídeo de preguntas y respuestas. Esperemos que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, dejádnosla en comentarios y dejadnos, si queréis que hablemos de algún tema más en concreto. Como siempre, dadle like y nos vemos muy pronto, chicos. ¡Ojo!